Confianza de los consumidores, de eso se trata. Y vamos a ver un relevamiento que hizo la Universidad Titela, porque venimos de tres caídas consecutivas. Pero, pero, más allá de las caídas consecutivas, hay una pequeña, leve, moderadísima, buena señal. Y la buena señal es esta, la de julio. La confianza subió el 0,8%. Convengamos que es moderada, tampoco está para tirar manteca al techo. Pero contemplemos esta otra, que es la interanual. Es la de julio, julio, julio 2017, julio 2018. La caída era significativa, el 14,6%. Esto, de alguna manera, es lo que ratifica que tal vez, en algunos aspectos de la economía, el peor momento fue mayo. Y que progresivamente hay ciertas subas muy moderadas, como demuestra este número. También hay que hacer una diferenciación respecto de que la confianza cayó en el interior del país. Que sube significativamente en el Gran Buenos Aires, y que sube en estos márgenes, más o menos moderados, en la ciudad de Buenos Aires. Así que, la confianza del consumidor, de a poquito, aunque sea, está en alza.